Ahora guiata me siria, en te quiera con la unchan la gare Bajo a tu, por tu el mundo core En te quiera con la unchan la gare Bajo a tu, por tu el mundo core Coñaca, moco, ero y lloyo Hay el querudo y son no quer Chudor a que el dimanio en baile Que en te quiera con la unchan la gare Bajo a tu, por tu el mundo core Coñaca, moco, ero y lloyo Hay el querudo y son no quer Chudor a que el dimanio en baile Que en te quiera con la unchan la gare Bajo a tu, por tu el mundo core Hay el querudo y son no quer Chudor a que el dimanio en baile Y el namue o coba por tu hora Chudor a que el dimanio en baile 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 Y el namue o coba por tu hora Chudor a que el dimanio en baile Y el maru Es el malavidave momento Chudor a que el amor Por que el amor No 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 ¡Suscríbete al canal! Si te cojo el grupo de la gente, ¿cómo se va? La gente se llama la información como apporto La información enorme de la gente ¿Qué es eso? Sí, eso es lo que pasó Mi opiniao fue a los informes de la población de la comunidad de la comunidad de užitágueta Nueva vez, en esta semana, se podía seguir con la educación de la gente ¿Qué? Si vieron la educación de la comunidad de la gente, se produce en los países Ya mas tengan son ingenio Entonces, no tienen nada Los niños de la comunidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh si, la verdad, la verdad en muchos países, se haces un país, ya no, 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 el pueblo. Sí, sí, yo creo que mi abro, mi abro ya. ¿Tambue? ¿Tabue? No tengo que ir a la casa. ¿Tambue? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuió? ¿Quió que es lo que es lo que nos gusta? ¿Hapo, está bien, está bien. ¿Tambue, está bien. ¿Habrá, aquí está bien, está bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Quió! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué yo no viza un bala? ¡No! ¡No! ¿No vizo que él beschäft garde con nosotros? ¡Suscríbete! y 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 ¡Gracias! 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 m cook de la y ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 mami y 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 We love you mama, we love you so much Son of a melody and gusts that energy Let's sing the guitar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 H corriendo, vengo igual. Ay, te vekinae, te vevambele, nakaanidanguele, dunquehito Sonokamono, sonokamono Ie, neje gregetia, teine waigana, arejajono, kukunane, tatu Ie, neje gregetia, teine waigana, arejono, kumano, kukunane, tatu Asi ya, ke madhiaga, kwe varera, ole akamone ubeterega Asi ya, ke madhiaga, kwe varera, ole akamone ubeterega Mekava hoya gito, enanie na yo hadu, enanie na kanidha Mekava hoya gito, enanie na yo hadu, enanie na kanidha Kodua, he ni araia, na kemuadhani, kayore igoro ni arakuona Kodua, he ni araia, na kemuadhani, kayore igoro ni arakuona Mekava hoya gito, enanie na kanidha Kodua, he ni araia, guyage ma tangadina Kodua, he ni araia, kuoyage ma tangadina Koduo, go kommari makae, pal我要 hama Singare Mekava hoya kwa hogari magavi, Madriola anoo kione, mekava hoya, Dennis Mosho kine drago na muna makiria Brian Pamela Pinchas Imo Junior nakuona sana Pinchas Imi Junior White Chochora nakuona sana Daniel Kariyo kine drago na muna makiria Pato Kickers nakuona Dennis Mosheina nakuona sana David Muhene Gallo Jidra Vuaite Ege muna makiria Joseph Kememia Daniel Imogi nakuona sana Rabani Kurian Chris Moranston Yedua Koyle Waka Masharia Rony Evans Joseph Uanyo Iken Aima Ruangare Kenya Godwin Dvive Yaduini Kibet Unaenjoy Mogivi Yaduini Kibet Thank you Kakash Arapushage nakuona sana Spantakomu nakuona sana Muna wamu radia Jora Mujasi Kamajimo James Bochachi Junior nakuona sana Joseph Umo Gai Kijana ya town Karawero Joseph Umo Gai Dabokei Buraku Uwanu Filipu Ero Pita Mzonito Nyo guwale Kaya Ige Muno Mako Wengi sana Mako Wengi sana Nicolás Cicletao Roni Prenso Es el reino Es el reino Cicletao Y otros Ohi, Juli ando ingolere Ohi, ohi, Juli ando ingolere Rashaadu wa Airplans Motors Hey, deka monomaga Fkiri a gasadu from Eastlands Nowi, da lady had Airplans Motors Aoge, da lady, oge, di mwagisana Mi rison to mine, awashira wagietuge Da wa raphael, se mo kenyari Kekuma o mode, dikare a nyomba Onan deni engoweta, okare a kohigora Yendo a dirigi me rombo hele julia Mediasi a kwa wana le julia wali gandero Woi yi joe Woi yi joe Ka mwana goro aranja Mwila a miri si mi kwekwe kwojoria Kuma wali me ya Kwe li falifide na fie sere a kwojiruma Alondana holo Jokite kwa nyu joe Yenake ale a maro gie Kwa nyu ma kwo beine Tata wito nawe Wawitele raze Woi to kya kwa mile Otanyone te joye Woi yi wo yi Woi yi wo yi Woi yi wo yi Woi yi wo yi Aranja Woi yi wo yi He he to tige de kase venti mi kai Degi kasi ya dira Dantje de ino an api Yaku download the protector Dantpepecha ampi Dantje okorongi daka Pepecha ampi Bebe ino an google play store Download the pepecha ampi Mwendoa julia Ngo kwa tv a reto Wosoka wito Mokanya konga 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 Mwendoa use O so Mwendoa Emo duro a dando y de tu a atora higia, Emo duro a dando y de tu a atora higia, Makanela joli yoteke na ke uwega, Eta oka mwana wa adjweni, Tanye te la mozoka lia wangarene ni opulio wu, Ado a meketa na toto yoli alake. Makanela joli yoteke na ke uwega, Emo duro a dando yoteke na toto yoli alake. Makanela joli yoteke na ke uwega, Emo duro a dando yoteke na toto yoli alake. Makanela jola joli yoteke na toto yoli alake. Makenela joli yoteke na ke uwega, Emo duro a dando yoteke na toto yoli alake. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 jamaa una bra? ayaua ungea kiswaili basi eh na wasalimia wote mafanzu wetu popote walipo wajukuru sana eh um kwan nunatete? kwan nunashai? karibia mike tata wakusti eh ye si mkaribia mike karibia? inama hivo? inama? inama ayo na waskukuru wote mafanzu wetu popote walipo kwa kutushkilia eh No, 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 no. unimos las con la robo que encarga de rossio de mario mamá fancia call the a tick toco by then it's like in the 1.6 million likes wow you got to the jiga but not the woman era i'm coming i'm coming i'm coming i'm coming congrats and me the love bless you nanigado camona wajimani bless vizuri abu bless them and me the love bless you oh my god yes now it is you ready for a couple oh my god yes saturday party time show thai inyanyaginya thai komi na kule do maugaga dikora gome tabo inyegora watio friday nisu usia kwanemu thanyawamunday to saturday monday tunjita nangirayamu tabo inyai thai komi shia hua inyanyaginya thai igresio tuko dinuatavara ya kumiria kumiria friday tusamana ginaginya kumma thai igresio tuko ginyatha dhita saturday tusamana ginaginya kumma thai inyanyasiamia raho ginyagia thai komi may the lord bless you and we love you have a good night kultea